A quien quiero engañar Si en las noches antes de dormir yo te quiero abrazar No te puedo olvidar A quien quiero engañar Si a veces veo nuestras fotos para recordar Tal vez te pasa igual Es que yo te encontré en todas las canciones Para extrañarte tengo mil razones Y tu boca a mi me provoca volver a besar Es que estando cerca te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide a gritos volverlo a intentar Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte Porque te metiste hasta en mis huesos Amo tu manera de robarme un beso Es que como tuyo ya no encuentro a nadie No hay quien me enamore como tu lo haces Tu me marcaste como un tatuaje Tu mi aventura, mi mejor viaje Es que yo no quiero ser tu amigo Este yolo flow combina es contigo Tu me provocas y ya lo sabes Contigo viejo sin equipaje Porque te cruzaste en mi camino Ahora creo mucho más en el destino Es que yo te encuentro en todas las canciones Para extrañarte tengo mil razones Y tu boca a mi me provoca volverla a besar Es que estando cerca te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide a gritos volverlo a intentar Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte Quiero que me quieras Como yo te quiero Quiero que te entregues Como yo me entrego Quiero que me lleves A volar al cielo Quiero que te queres Ya no tengas miedo Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte